Si, yo creo que va a ser espectacular. Yo también quiero agradecer a Punto Magazine y a Mr. Michael Collins, Handsome Funk y todos los vendedores por hacer este evento posible. Ser profesional, hacer el trabajo correcto y disfrutarlo, siempre disfrutarlo. Creo que es una revista excelente en calidad visual y en calidad editorial. Se siente la energía de toda la gente aquí y está muy bueno todo. Es un gran show. No puedo esperar a la gente que nosotros trajo. Yo estaba encantado. Es un gran show y mucho divertido. . . Gracias por ver el video.